Se hizo público por el pueblo de que aquel que quisiera poner una palabra antigua en sus puertas, pues se pusiera en contacto con los organizadores, con los promotores de esta idea, y así se fue empezando a poner palabras, como he dicho, de la cultura popular de aquí, de Arianuita. Al final se optó por recuperar una cultura, porque al final es una cultura del pueblo, basada en las palabras. Hay muchas palabras muy típicas de aquí, que algunas, digo yo, que vendrán a lo mejor del castuvo, otras de un castellano antiguo, y otras incluso mal pronunciadas en principio, porque el idioma va evolucionando, se va pronunciando mal y al final termina por aceptarse la palabra. Esa palabra de antier, nosotros decíamos ver desde ayer, decíamos antier un día más atrás. Te voy a dar un chorcazo, no, te voy a dar un puñetazo. Estate quieto que te doy un puñetazo. Esto era una peculiaridad que en principio podía pensarse que es algo inculto, ¿no?, no pronunciar palabras antiguas. Bueno, para mí no hay nada más lejos de la realidad. Es decir, el ayer debe estar en nuestro recuerdo, y una manera de estar en nuestro recuerdo del ayer es retomando estas palabras, en este caso, antiguas. Gracias. Gracias.